hola qué tal gente qué poquito queda ya nos quedan sólo tres vídeos para llegar al final de la temporada mucha emoción no podemos perder ningún partido y las cosas se ponen complicadas o sea que espero que os guste el vídeo gracias por estar ahí gracias por verme y sin más dentro intro y vamos al vídeo chao bueno gente nos quedan cinco jornadas partidos todos de vida a muerte donde hay que ganar para poder llegar al objetivo del europa league como siempre vamos a empezar por ver la clasificación estamos a dos puntos del sevilla y le llamamos tres al getafe los tres equipos luchando por la sexta posición vamos a ver el calendario nos queda levante villarreal alavés eibar rayo vallecano y le ganes es posible pero hay que ganarlo todo a ver si podemos cómo se podría ver el calendario de los demás nos da igual vamos a dirección de equipo vamos a hacer algunos cambios vamos a meter a budebus un poco más arriba y aspas un poquito más de enganche luego vamos a ver el calendario de la convocatoria de la selección lo va a meter por jensen porque quiero que jensen sea más revulsivo en la segunda parte y vamos a darle una oportunidad otra más a lobozca por radoya y con este equipo vamos a intentar ganar la primera final todos están bien menos isto y aspas pero aspas no lo voy a quitar de ahí asisto pues mira pues jensen antes de lo previsto va a jugar va a salir titular un gran jugador esta temporada la verdad o sea de momentos de gloria ahora sí necesitamos aspas porque no lo tenemos no lo tenemos y no lo tenemos llevamos 6-7 partidos donde no aparece vamos allá jugamos en casa obligados a ganar para seguir soñando con la Europa League tenemos que asegurar los pases me gusta jugo mayo porque está aprovechando ahí está está bien inventado jugo mayo sí señor pasa el problema es que la diestra ahí no es buena opción tendría que luchar la zurda o el exterior de la diestra vamos video busque tú que las buenos centros vamos 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 llegas 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 tú llegas tú pues no no es que te da vuelta bien 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 está hecho vamos bien Hugo mayo necesitamos necesitamos a Talisca necesitamos a Yaguaspas necesitamos a ¡Qué puta mierda! Es igual, chavales, vamos a remontar. Mira que encajamos hoy. Somos malos, me pincha. ¿Cómo hay en el poder? Y ahora, nos tienen ahí una red. Bueno, nos toca... Arbitur no me toca los... ¡Ah, vale! Venga, el empate antes de que acabe. Antes de que acabe, ¡hostias! No hay que meter el empate antes de acabar la primera parte. ¡Ah! Bien. Pero, esto es lo que no entiendo yo de este puto juego. Está uno más cerca y... No te digo, los rebotes todos para ellos. Venga, hostia. Venga, un maño. Está siendo el mejor en lo que va de partido. Talisca, no, Talisca, no, rápido. Talisca, no, rápido. ¡Talisca, no, rápido! No, 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 rápido. ¡Qué hostia! Lentalisca, bien. No era rápido pero con el cuerpo juegas muy bien. Con la potencia que tiene. Cuando se preparó el disparo, aguantó ahí, 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 con el cuerpo, y ahí sacó el disparo. El portero trago bastante. Ahí está, como jugaba con el cuerpo, con el culo Como jugaba Ronaldinho también, jugaba mucho Vale, venga, estamos como empezamos No sé a qué Vamos a ganar este partido Tranquilo ahí Bien, 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 aguantándole Aunque lo llevas, ves, es el mismo de esas cosas Y son malos, Conas Vamos allá Bien jugado ahí Vamos, Julián, vamos, Julián Que tú sí que eres más rápido que la vista ¡Qué buena! ¡Uy, Dios mío! Pero cómo tenías que ir al polo largo Quienes asegurar y... Para que no se vean a echar afuera ¡Uy, Lobosca! Que te doy oportunidades y no las aprovechas, Lobosca Portero Bien, hostias También te necesitamos Pero adelante ¡Alante! ¡Alante! ¿Cómo se la pasas recta? ¡Hostia! Bien, 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 bien Aguanta Ahí estará la tuya Hugo Mayo, Hugo Mayo Esta vez no tires Pásala Pásala Mira ahí Mira ahí Pero qué cojones De tacón El cabrón de tacón La que se mete Ven, qué atinco La segunda parte es nuestra Vamos 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 Que Sevilla juega en casa Los rebotes Todos son para ellos Me cago Menos mal Bien 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 Toma Talisca Bueno, no está bien Talisca Talisca es un artista Oh yeah Sí señor Qué bien ahí ese Está haciendo una gran temporada Como vio ahí que se lleva Talisca Se la mete con el exterior Y con la pierna mala Talisca Con la zurda Pa' dentro Ahí va Exterior Y talisca zurda Mal Al portero también Está tragón El portero ahí está tragón Venga, remontada Era visto Se va, se va, se va, se va Se va Vale, vale Justo Balaidos Porque ve que Este Este resultado es muy importante Para seguir aspirando A la Europa Bien Bien Un momento Qué buena Vamos Vamos Subito Vamos Subito Mayo Esa va ahí Uy Qué bien Talisca Esto Ahí está Mima Esa es la sentencia Esa, eh Aguantando Ven que robas Vale, vale Batalisca Batalisca Dale ahí que va en carrera Muy bien Alboxa Muy bien Va Esa es buena Ah, el regate No, que salió No, que salió Corta Bien, hostia Bien Qué buena Váyense Váyense Uff Está bien Por abajo Intentado Bien 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 Partido 1 Está con problema Sigamos así Bien 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 Árbitro Árbitro Si no Me salísca Yo digo salísca Jajaja Salísca Puedo hacer un hat-trick Ahí está Que mala suerte La virgen Va que robas Va que robas Va que robas Va Budebus No dejarlo salir Ahí tranquilos Venga Venga Corriendo Corriendo Va Va otra Bien 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 Vale 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 Uy Que bien la hizo Uy Uy Ese no Ese no Ese no Bien Bien Arriesgando ahí Si señor No tiene que ser un portero Sin miedo Bien 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 Sigue 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 Aprovecha campo Aprovecha campo No No Pero que Por Madre Ahí Tuna Tuna Tía 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 Ahí Bien 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 Te robas Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien 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 Toma La sentencia Bu de bus Buah, qué moral da esta chapa Qué moral da, qué moral da Que levante Una mitad de la caridad Qué bien golaza Y ahí rematando solo Medio escorzo Partido ya Ganado Tres puntitos más Ahora resulta el Sevilla Pero por lo menos Para dejarlo ya atrás a la jeta Ahí está Vamos a ver cómo quedó el Sevilla Ganó Pues está todo como estaba Está todo como estaba Y ahora ya solo quedan cuatro partidos Siguiente partido Villarreal Jugamos en casita Y el Sevilla me supongo que jugará fuera Están todos más o menos bien Seguimos como estamos Hay que ganar Por Dios Concentración Suscríbete Vamos Vale, ahí les tiene que ser El jugador número 12 Vamos Como el anterior partido A ver si Talisca Lo seguimos teniendo Como en el partido De hace una semanita Vamos a ver Si el palón era más largo Saconazo Saconazo El jugador de Villarreal No se levante ¿Eh? ¿Cómo no? Prefieren Parece que nos han llevado a nosotros Para que nosotros Ataquemos Que buena Vamos Aspas Vamos Aspas ¡Ole! ¡Ole, ole, 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 ole! Te necesitaba mucha más Y era hora que volvieras El príncipe ha vuelto Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bien Como ahí Hola Uff Pero un poco toca el palo ¿Eh? Que bien Ahí el pase Ahí punterita Y ahí Cucharita Venga Oh yeah Venga Venga Seguimos así Uy Vale, vale, vale Llevo tarde No protestes Que es verdad Venga Vamos Vamos Bien Joder Pero que pasa aquí ¡Fuera! Una madre que me parió ¡Iff! Esas pérdidas Esas pérdidas De orina Muy mal Por donde pasó Nos salvamos De Milagrid Partido aún queda Un mundo O sea que Hay que estar muy atentos Asegurar los pases Si antes lo digo Antes la caga Vamos Lo baje Árbitro Bien Ay, ay Calista Ay por Dios Calista Ay Calista Ay Calista Ay Calista Ay Calista Y ese golito Calista Ay Calista Calista Ay Calista Ay Calista Me cago en la madre Que me parió Ya van dos Eh Joder Ya van dos Eh Y la vamos a Vamos a llorar Esa oportunidad La vamos a llorar Nos conocemos Nos conocemos Y vamos a llorar Cuidado para el El día real Le vio las orejas al logo Está empezando Es del Es del Es del Es del Es del bien 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 Ahí se Ahí se Me gusta Luchando Va Va Lo gusta Va Lo gusta Claro Lo gusta Es condenado Vete a tomar Por el culo Hijo de puta Es increíble Es increíble Al poste Diciendo Marra Del 2-0 Al 1-1 Del 2-1-1 Al 1-1 No pasa nada Hay que seguir tranquilos Porque cuando nos ponemos nerviosos Vamos 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 No era ahí Yo no le di ahí Vamos Está Venga No ponemos nerviosos Que no estamos Viviendo Marra Hacen faltas Y no pitan Una puta Falta Ni pa' Dios Las mías Las pitan Todas Mierda Mierda Conas Vamos A ganar Este partido Es que no nos vale Otra Banca Robas Vale 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 No pites falta Hijo de puta Corre Corre Mejor No madre Que me polio Ah Cago Mi puta Caladera Los Clubes No podes Como Pues no nos queda otra. Vamos. Vamos, hostia. Aquí están ahora los todos atrás. Vamos. De verdad. Vamos. Vamos. Por lo menos el empate. Vamos, Jalisco. Toma. Toma. Vamos. 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 Hay tiempo. Hay tiempo aún. Hay tiempo aún. Vamos. 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 Bueno, chicos. Vamos. 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 Nos vemos por aquí. Hasta luego. Vamos. 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 Vamos.